Es un deporte, yo creo que eso hace que esté más cercano a ti, que luego pues bueno, la flexibilidad que tienes o el movimiento que tienes o la fuerza que tienes también la puedes emplear aquí, que creo que es bueno ir recto pero también es bueno ir fuerte y potente. Y luego la tranquilidad, el hecho de jugar o hacer un deporte y no tener esa presión de tener que ganar todos los domingos. Considero muy competitivo y no me gusta perder, como tú has dicho, ni a la chapa, pero bueno, en esto pues al final aparte de ser competitivo eres realista y hay veces que hay gente o hay jugadores que te superan. Lo que más me gusta, ver volar la bola, o sea, pegar un buen golpe, ya sea con el drive o con el hierro, yo creo que esa sensación de ver volar la bola hasta donde tú quieres que vaya y con la fuerza que tú quieres, yo creo que eso, vamos, no tiene precio. Lo que menos, que un día lo haces muy bien y el día siguiente lo haces muy mal, o sea, esa variedad que tiene, que un día eres un gran aficionado al golf y al día siguiente quieres colgar o dejar los palos de lado porque no das ni una. Yo creo que eso es lo que menos me gusta y a la vez lo que más engancha a la gente. Yo creo que no es igual la presión, yo siempre digo cuando juego torneos benéficos o juego algún torneo donde haya alguna cámara en el Tíder 1, de vez en cuando o casi siempre me supera esa presión, porque no estoy acostumbrado a que me esté grabando una cámara cuando estoy jugando al golf, por eso todo el mundo me dice, no, tienes que estar acostumbrado, es que no es lo mismo. Pero bueno, pero aún así yo creo que sí que luego cuando estás tranquilo y estás tú solo jugando, yo creo que sí ese temple que a lo mejor tienes en tu deporte también lo puedes tener aquí. Yo creo que soy más creativo también, sí, siempre me gusta buscar el golpe idóneo, la velocidad, si es por abajo o por arriba, o sea, creo que sí, que en ese sentido soy un poco como el fútbol. Me encantaría jugar a nivel español con Miguel Ángel Jiménez, porque aparte de jugar bien debe ser un tío muy divertido. Con Sergio era uno de ellos porque la verdad que le tengo mucho aprecio y bueno, nos conocemos desde hace mucho y creo que lo que tiene el gol es que es muy injusto, y creo que con él ha sido muy injusto en estos últimos años porque ha jugado torneos muy buenos donde al final no ha podido ganarlos. Y a nivel internacional, pues bueno, a quién no le gustaría jugar con Tiger, yo creo que cualquiera le gustaría jugar con Tiger. Tengo la gran suerte de que somos cinco personas las que jugamos habitualmente al golf, que tenemos prácticamente el mismo Hánica, entre 10 y 12, y con ellos, o sea, me lo paso increíble. A lo mejor luego quedo con otra persona para jugar y no me divierto tanto como me divierto con ellos. Yo creo que tengo cuatro compañeros de viaje para jugar al golf que de verdad han hecho que si ya era aficionado a esto, ahora lo sea mucho más.